Activar Estación Blippi Es tiempo de jugar, de aprender y explorar Blippi Wonders ¡Tarán! ¡Ese huevo se ve huevitástico, Blippi! ¡Gracias, Mika! ¿Qué debería pintar en el siguiente? ¡Guau! ¡Gracias! ¡Guau! ¡Atrapa a ese huevo! ¡Gracias! ¡Hola, mundo! ¡Guau! ¡Hola! Yo soy Blippi. Ella es Mika y el Divo. ¡Hola, Blippi! Yo soy Benito el Jelly Bean. Se llevarán una súper sorpresa cuando encuentren todos los huevos. ¿Están listos para la primera pista? ¡Es una búsqueda del tesoro! ¡Me pregunto! ¿Podremos encontrar todos los huevos para llegar a la súper sorpresa? ¡Ah! ¡Aquí está su primera pista! ¡Cuando un divertido baile quieres hacer! ¡En este lugar podrás girar y también brincar! ¿Divertido baile? ¡Girar y brincar! ¡Ah! ¡Creo que sé dónde es! ¡El teatro! ¡Hm! ¡Pero, ¿y la siguiente pista? ¡Creo que quiere que bailemos! ¡Oye! ¡Hay una tabla floja! ¡Nuestra segunda pista! ¡Hola! ¡Soy Pío Pío! ¡Tengo su siguiente pista! ¡Encontraron una de las pistas de su fiesta de Pascua! ¡Pero estarán más cerca si siguen do, re, mi, mi, mi! ¡Es una pista musical! ¡Al puente musical! ¡Basta! ¡Deténganse! ¡Intenten imitarme! ¡Hay que cantar con Pío Pío! ¡Está funcionando! ¡La tercera pista! ¡Ay, no! ¡Te salvaremos, huevito! ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Hola! ¡Yo soy Cornelio! ¡El conejo de chocolate más rápido del lugar! ¡Quedarse aquí sería una mala idea! ¡Tienen que perseguirme para encontrar la super sorpresa! ¡Hora de la búsqueda de chocolate! ¡Guau! ¡Mira a Cornelio! ¡Casi lo tienes, divo! ¡Es la super sorpresa! ¡Lo hicimos! ¡Vivo! ¡Lavo! ¡Esa sí es una super sorpresa! ¡Gracias, Benito Pío 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 y Cornelio por responder a mi pregunta! ¡Encontramos la super sorpresa! ¡Las canastas de premios! ¡Sube la respuesta, divo! ¡Pero me pregunto! ¿Quién escondió los huevos? ¡Es correcto, divo! ¡Las hojas de los árboles se han caído casi por completo! ¡Significa que se acerca el invierno! ¡Guau! ¡Ese es un oso muy grande! ¡Parece que está listo para hibernar! ¡Eso es cuando los osos se calman en invierno y descansan! ¡Como un montón de siestas largas! Me pregunto, ¿cómo se preparan los osos para la hibernación? ¡Necesitaré un brazo excavador! Brazo excavador confirmado ¡Activar estación Blippi! ¡El Blippi móvil está listo para la aventura! ¡Buenos pasos de hula hula, amigo! ¡Yo soy Olga, la osa! ¡Hola! ¡Yo soy Blippi! ¡Y él es Divo! ¡Nos preguntábamos cómo se preparan los osos para hibernar! ¡Ya llegamos a esa época! ¡Ya casi es invierno! ¡Ay, no! ¡Me he divertido mucho este verano! ¡Se me olvidó por completo prepararme! ¡Tendré que moverme rápido! ¡Oye! ¿Podrías ayudarme? ¡Por supuesto! ¡Gracias, Blippi! ¡Tengo toda una lista! ¡Tendré que comer mucha comida sana y rápido! ¡Para aumentar mi grasa y estar caliente! ¡El pescado es uno de mis alimentos preferidos! ¡Wow! ¡Vualá! ¡Oh, es cierto! ¡A comer! ¡Gracias, Blippi! ¡También necesitaré un montón de vallas! ¡Olga! ¿No necesitas comer las vallas? ¡Oopsi-doopsi! ¡Gracias, Divo! ¡De acuerdo! ¡Estamos progresando! ¡Pero ahora toca la parte difícil! ¡Hay que cavar el suelo para encontrar raíces que comer! ¡Sé que nos ayudará a acelerar el proceso! ¡Buen trabajo, Blippi! ¡Bueno, discúlpame! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Ah! ¡Sólo necesito una cosa más para mantenerme caliente! ¿Qué es? ¡Necesito una capa extra para mantener caliente mi cueva! ¡Agujas de pino! ¡La versión de uso de una manta grande y cómoda! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Se ve muy acogedor! ¡Ay! ¡Estoy lista para hibernar! ¡Y no podría haber hecho todo en un día sin su ayuda! ¡Creo que lo hicimos justo a tiempo! ¡Gracias por contestar mi pregunta, Olga! ¡Los osos se preparan para la hibernación comiendo mucha comida saludable! ¡Y calentando sus cuevas para poder mantenerse cómodos en los meses de invierno! ¡Ja ja! ¡Sube la respuesta, Divo! ¡Ja ja! ¡Adiós, Flippy! ¡Ah! ¡Cuida de mi aro de hula hasta el verano, Divo! ¡Wow! ¡Qué es eso! ¡Ja ja ja! ¡Tienes razón, Divo! ¡Creo que se está preparando para el Día de los Muertos! ¡Es muy importante! Hmm... Me pregunto, ¿cómo es que se celebra el Día de los Muertos? ¡Qué buena idea! Le iremos a preguntar y lo descubriremos. Hola, yo soy Blippi y él es Tivo. Hola, soy Paco. Paco, ¿qué es lo que estás haciendo? Estoy haciendo una ofrenda. Es parte de una celebración mexicana en la que recuerdas a los miembros de la familia que ya no están con nosotros. Pero tengo un problema. ¿Qué pasa? No recuerdo nada sobre mi tatarabuela Rosa. Necesito saber qué cosas le gustaban para poder hacer una buena ofrenda para ella. ¡Buena idea, Divo! Podemos regresar en el tiempo y conocer a tu tatarabuela Rosa. ¡Solo síguenos! ¡Necesitaré alas! Alas confirmadas. ¡Activar estación Blippi! ¡Hora de regresar en el tiempo! ¡Guau! ¿Dónde estamos? ¡Bienvenidos a México! ¡Guau! ¿Tatarabuela Rosa? ¿Sí? ¡Hola! Yo soy Paco, tu tataranieto del futuro. ¡Hola, hijo! ¿Y quiénes son tus amigos? Ellos son Blippi y Divo. ¡Hola! ¿Qué están haciendo aquí? No me digan que no pueden hacerme una ofrenda apropiada. Pues... No, no puede. Bueno, les mostraré mis cosas preferidas. ¡Vengan! La primera cosa que amo es conducir. ¡Rápido! ¡Wiii! ¡Oh! ¡Guau! ¡Eres muy rápida! Mi segunda cosa preferida son las naranjas. ¡Son muy jugosas y dulces! ¡Sí! ¡Ay, no! ¡Podemos hacer jugo de naranja! ¡Síganme! Bueno, mi tercera cosa preferida es... ¡La música! ¡Amo la música! Bueno, entonces debes bailar. ¡Sí! 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 ¡Oh! ¡Gracias, Blippi, por ayudarme a aprender sobre mi tatarabuela rosa! ¡No hay de qué, Paco! ¡Y tengo la respuesta a mi pregunta! Para celebrar el Día de los Muertos, puedes hacer una ofrenda con las cosas que verdaderamente representan el espíritu de tus seres queridos. ¡Sube la respuesta, Divo! ¡Adiós, Paco! ¡Adiós, Blippi! ¡Adiós, Paco! ¡Tienes razón, Divo! ¡Ese árbol de Navidad no tiene las luces encendidas! ¡Y las luces son una de mis partes favoritas de la Navidad! ¡Sí! ¡Pero sabes cuál es la mejor parte de la Navidad! ¡Hola! ¡Yo soy Blippi! ¡Y él es Divo! ¡Hola, amigos! ¡Yo soy Barry, el Muñeco de Nieve! Entonces, Blippi, ¿sabes cuál es la mejor parte de la Navidad? ¡No estoy seguro! Me pregunto, ¿cuál es la mejor parte de la Navidad? ¡Oh! ¡Tienes una nota! ¡Oh, oh! ¡Si la miras, sabrás lo que es! La nota dice, para poder encontrar el verdadero significado del día de Navidad, deben completar esta aventura por ese lado. ¡Es una aventura con pistas que te llevan a más pistas! ¡Sigamos las flechas por ese camino! ¡Ay, no! ¡Este portón está cerrado! ¡Hm! ¡Tal vez yo pueda ayudarte! ¡Bien hecho, Barry! ¡Guau! ¡Mira! ¡Esos bastones de caramelo llevan a la colina! ¡Oye, mira allá arriba! ¡Hay una nota en el último bastón de caramelo! ¡A través de la tirolesa debes ir para encontrar tu siguiente pista! ¡Jo, jo, jo! ¡Hay una cuerda, pero no hay con qué sostenerse! ¿Cómo la atravesamos? ¿Tal vez podemos intentar de nuevo con mi nariz? ¡Yo puedo ayudar! ¡Hola, soy Caramelo! ¡Conozco una buena forma para poder cruzar! ¡Solo sujetate fuerte! ¡Gracias, Caramelo! ¡Guau! ¡Ay, miren! ¿Te preguntas qué hacer ahora? ¡Ve por el bosque para tener tu siguiente pista! ¡Hay un camino al bosque! ¡Por aquí! ¿Por dónde deberíamos ir? ¡Creo que es por aquí! ¡Es por aquí! ¡Estoy segura! ¡Hola, hola! ¡Soy Holly! ¡Y este es tu día de suerte! ¡Puedo mostrar del camino para salir del bosque! ¡Sígueme! ¡Gracias, Holly! ¡Es el mismo árbol de Navidad, Divo! ¡Oh! ¡Ay, mira! ¡Hay una pista! Para que tu Navidad sea la mejor, busca una pista debajo de un sombrero que esté cerca! ¿Es tu sombrero, Barry? ¿Tú planeaste toda esta búsqueda del tesoro? ¡Sí, fui yo! ¡Pensé en este plan para que todos se reunieran porque esa es la mejor parte de la Navidad! ¡Oh! ¡Tu última pista! Para que sea Navidad de verdad, todos necesitan poner un adorno en la punta del árbol más alto del pueblo. ¡Este es el árbol! Pero, ¿cómo la pondremos en la cima? ¡Esperen! ¡Podemos hacer una escalera con nuestros amigos navideños! ¡Wow! ¡Todos lucen fantásticos! ¡Y tengo la respuesta a mi pregunta! La mejor parte de la Navidad es... ¡Pasar la festividad con amigos y familia! ¡Sube la respuesta, Divo! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Felices fiestas a todos! ¡Wow! ¡Mira todos esos adorables pingüinos! ¡Mira cómo se deslizan sobre sus panzas y cómo caminan! ¡Wow! ¡Esos pingüinos están volando! ¡Espera un segundo! ¿Esos no son pingüinos? ¡Tienes razón, Divo! ¡No veo a ningún pingüino volando! ¡Me pregunto! ¿Los pingüinos pueden volar? ¡Necesitaré patas de pato y aletas! ¡Patas de pato, aletas confirmadas! ¡Activar Estación Blippi! ¡Hora de engogirse! ¡El Blippi Móvil está listo para la aventura! ¡Ahora en grupo! ¡Hola! ¡Yo soy Blippi y él es Divo! Nos preguntábamos, ¿los pingüinos pueden volar? ¡Hola Blippi! ¡Soy Pedro! ¡En verdad quiero volar! ¡Solo necesito encontrar el escurridizo iceberg de rayas brillantes! ¿El iceberg de rayas brillantes? ¡Sí! ¡Es el iceberg más grande de aquí! ¡Creo que cuando lo encuentre, por fin voy a poder volar! ¡Vengan! ¡Hay que buscarlo! ¡Yo prefiero deslizarme en lugar de caminar! ¡Es mucho más rápido! ¡Muy bien! ¡Aquí vamos! ¡Desviación de tobogán de hielo! ¡Ahora sí me mantendré en el aire! ¡Mira esto! ¡Pedro! ¿Pedro? ¡Casi lo logro! ¡Solo necesitamos encontrar el iceberg de rayas brillantes! ¡Cuando lo hagamos, en verdad podré volar! ¡A buscarlo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Wow! ¡No es este! ¡Aquí no hay rayas brillantes! ¡Wow! ¡Woohoo! ¿Dónde podría estar? ¡Wow! ¡El iceberg de rayas brillantes! ¡Sí! ¡Woohoo! ¡Aquí vamos! ¡Wow! ¡Vamos, divo! ¡Sí! ¡Muy bien! ¿Están listos para mantenerse en el aire? ¡Nacimos listos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Wow! ¡Hola, amigos! ¿Era un eso? Supongo que no es lo mismo que volar, pero sí nos mantuvimos en el aire. ¡Pedro! ¡Estás nadando! ¿En serio? ¡Oh! ¡Tienes razón! ¡En verdad puedo nadar bien! ¡Oh! ¡Y tengo la respuesta a mi pregunta! ¡Los pingüinos no pueden volar, pero son grandiosos nadadores! ¡Ja, ja! Además, tienen aletas en lugar de alas, las cuales les ayudan a nadar a través del agua. ¡Sube la respuesta, divo! ¡Iré a nadar a través de las olas! ¡Adiós, Blippi! ¡Adiós, Pedro! ¡No me atraparás, Mika! ¡Ah, sí! ¡Cuídate de mi increíble vuelta de carro! ¿Listo? ¡Aquí voy! ¡Cuidado! ¡Wow! ¡Vaya! ¡Un claro secreto! ¡Tienen razón, Tapsi Vivo! Este podría ser el lugar perfecto para un parque. Me pregunto, ¿cómo sería construir el mejor parque Blippi? ¡Qué buena pregunta! Hay que diseñarlo y construirlo. ¡Muy bien! Primero necesitamos una gran estructura de juegos. ¡Tal vez podría ser como un cohete! ¡Es una grandiosa idea, Mika! ¡Necesitará tener mucha sombra! ¡Se ve genial, Tivo y Taps! ¡Ahora necesitamos una tirolesa! ¡Sí! ¡Y un puente musical! ¡Sí! ¡Oh, vaya! ¡Necesitamos una resbaladilla! ¡Muy bien! ¡Oh! ¡Wii! ¡Sí! ¡Oh, oh! ¡Blippi! ¡Parece que se acerca una tormenta! ¡En cinco minutos empezará a llover! ¡Ay, no! ¡Hay que apresurarnos! ¡Hacemos una pista de carreras! ¡Cuatro minutos para que llueva! ¡Necesitamos un escenario! ¡Tres minutos para que llueva! ¡Necesitamos un chapoteadero! ¡Dos minutos para que llueva! ¡Oh! ¡Necesitamos una piscina! ¡De pelotas! ¡Wow! ¡Ay, no! ¡Un minuto para que llueva! ¡Oigan, hay que refugiarnos! ¡Wow! ¡Lo hicimos! ¡Argh! ¡Soy el Capitán Blippi! ¡Naveguemos a mar abierto! ¡Argh! ¡A sus órdenes, Capitán! ¡Oh! ¡Oh! ¡Y llegamos! ¡Sí! ¡Le falta algo! ¡Eso es! ¡Es perfecto! ¡Y tengo la respuesta a mi pregunta! ¿Cómo sería construir el mejor parque Blippi? ¡Es Blippitástico! ¡Suman la respuesta, Divo y Tabs! ¡Grandioso trabajo, amigos! ¡Llegó la hora de celebrar! ¡Sí! ¡Sí! ¡Wow! ¡Mira todas esas luciérnagas brillando! ¡Uno, dos, tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Oh! ¡Abo contar! ¡Tú no, Divo! Oye, regresa aquí, amigo ¿Qué traes ahí dentro, Divo? Me pregunto ¿Por qué las luciérnagas se iluminan? Necesitaré alas Alas confirmadas ¡Activar Estación Blippi! ¡Hora de encogerse! ¡El Blippi Móvil está listo para la aventura! ¡Miren todos esos diferentes patrones de iluminación! Tal vez es un juego de contar ¡Uno, dos, tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Ups! ¡Hola! Yo soy Blippi Me preguntaba ¿Por qué las luciérnagas se iluminan? ¡Hola! Soy Felicia Y si hay una cosa que debes saber Sobre nosotras las luciérnagas Es que nos encanta centellar ¡Uno, dos, tres! ¡Uno, dos, tres! ¿Tú otra vez? Intenta atraparme esta vez ¡Vivo! Me gusta tu estilo, Vivo Nunca había visto movimientos así ¡Uno, dos, tres! ¡Uno, dos, tres! Cuando las luciérnagas centellean Es porque les gusta el estilo de otra luciérnaga Y con un estilo como ese No puedo detenerme ¡Todos deténganse! ¡Ay, no! ¡Ay, no, ranita! ¡Felicia, salva el día! ¡Ah, siempre funciona! Las luciérnagas también se encienden Cuando hay peligro cerca ¡Oh! ¿Como una señal para que los depredadores Se mantengan lejos? Sí No, no es mi estilo Nada mal, pero... ¡No! Oye, Blippi ¿Me ayudarías a encontrar una luciérnaga Con un centelleo como el mío? ¿Como un juego de contar? Sí ¿Recuerdas mi patrón de centelleo? Uno, dos, tres Uno, dos, tres ¡Eso es! ¡Encontramos tu pareja! ¡Ese sí es mi estilo! ¡Qué grandiosa aventura! Y tengo la respuesta a mi pregunta ¿Por qué las luciérnagas se iluminan? Lo hacen para advertirle a los depredadores Que deben mantenerse alejados Y para encontrar otras luciérnagas Con el mismo estilo de centelleo ¿Tube la respuesta, Tivo? ¡Gracias por tu ayuda, Blippi! ¡Adiós, Felicia! Uno, dos, tres ¡Uno, dos, tres! ¡Ay, no creo que la guitarra esté funcionando bien, Tivo! ¡Me pregunto! ¿Cómo funciona una guitarra? ¡Tienes razón, Tivo! ¡Vayamos a descubrirlo! ¡Necesitaré alas! Alas confirmadas ¡Activar estación Blippi! ¡Hora de encogerse! ¡El Blippi móvil está listo para la aventura! ¡Rock and Roll! ¡Eso sonó genial! ¡Me encanta! ¡Gracias! ¡Hola! ¡Yo soy Blippi! ¡Y él es Tivo! ¡Soy Púa! Nos preguntábamos cómo funciona una guitarra ¿Puedes mostrarnos? ¡Sí puedo! Pero no puedo tocar la guitarra yo solo ¡Necesitaré tu ayuda para tocarla bien! ¡Ok! Cuando toco una cuerda ¡La cuerda va y viene muy rápido! ¡Eso hace una nota! ¡Tienes razón, Tivo! ¡Mi cuerda es mucho más gruesa que la tuya! ¡Seguro es más difícil equilibrarte para ti! Entre más rápido vaya una cuerda adelante y atrás ¡Más alta es la nota! ¿Cómo haces otras notas en una guitarra? ¡Es por eso que necesito tu ayuda! Oye, Divo, ¿podrías moverte hacia el otro extremo del cuello, amigo? ¿Ahora qué tal si regresas a mí? ¡Solo! Bueno, eso explica cómo se hacen las diferentes notas ¿Por qué la guitarra tiene un cuerpo tan grande? ¡Esa es la parte que la hace fuerte! ¡Gracias! Oye, ven y párate por aquí en la caja de resonancia ¡También vamos arriba y abajo! Cuando toco la cuerda, todo el cuerpo de la guitarra vibra ¡Y el hoyo del sonido ahí hace que sea súper ruidoso! ¡Como cuando gritas mientras haces un hueco con las manos sobre tu boca! ¡Hola, hola! ¡Guau! ¡Eso fue fuerte! ¡Cierto! ¡La práctica se acabó! ¡Hora de rockear! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Gracias! Y tengo la respuesta a mi pregunta ¿Cómo funcionan las guitarras? Las guitarras funcionan porque las cuerdas vibran y hacen sonido Lo cual se hace más fuerte al hacer que todo el cuerpo hueco de la guitarra vibre ¡Sube la respuesta, Divo! ¡Adiós, Púa! ¡Adiós, Flippy! ¡Adiós, Divo! ¡Recuerda, siempre sigue rockeando! ¡Adiós, Divo! ¿Listo, Divo? ¡Tres, dos, uno! ¡Sí! ¡No es lo que había imaginado! ¡Ojalá pudiera hacer algunos cambios! ¡Oh, sí! ¡Puedo usar un borrador! Hmm, me pregunto ¿Cómo es que funciona un borrador? ¡Qué buena idea, Divo! ¡Nos encogeremos y nos acercaremos! Necesitaré un brazo gancho y aspas de helicóptero Brazo gancho, aspas de helicóptero confirmados ¡Activar estación Flippy! ¡Hora de encogerse! ¡Sí! ¡El Flippy Móvil está listo para la aventura! ¡Incluso de cerca necesita algunos cambios! ¡Tal vez yo puedo ayudarte! ¿Ah? ¡Yo soy el asombroso Bernie! ¡Hola! ¡Yo soy Flippy! ¡Y él es Divo! ¡Vinimos a aprender cómo funcionan los borradores! Bueno, viniste con el borrador correcto porque puedo hacer desaparecer lo que sea ¡Incluso las marcas de lápiz! ¡Eso es asombroso! ¡Ven a ver! ¡Es el mejor show del lugar! La punta del lápiz está hecha de grafito y cuando lo frotas sobre el papel, deja una marca ¡Genial! ¡Veámoslo más de cerca a través de una lupa! ¡El grafito se queda en el papel porque en realidad se pega al papel! ¡Guau! ¡Oh! ¡Ay, no! ¡Lo tengo! ¡Eso estuvo cerca! ¡Lamento eso! ¡Guau! Oye, Bernie, ¿puedes borrar esta marca de grafito? ¡Ah, qué grandiosa idea! ¡Haré que la marca desaparezca al borrarla! Cuando un borrador como yo se brota contra el papel, crea fricción y calor. ¡Asombroso! El calor hace al borrador más pegajoso que el papel, así que el grafito se afloja del papel y se pega al borrador. La fricción también causa que el borrador se desintegre y que se rompa. ¿Ves los pedazos que caen? ¡Ja, ja! ¡Tienes algunos sobre ti! ¡Ah! Si rozas el borrador en el papel lo suficiente, entonces sí que el grafito se caerá. ¡Tarán! ¡Mi acto de desaparición! ¡Ah! ¡Eso es estupendo! ¿Fue magia? ¡No, es ciencia! ¡Genial! Y tengo la respuesta a mi pregunta. ¿Cómo funciona un borrador? Funcionan al usar fricción para hacerse más pegajosos que el papel. Así el grafito que está en el papel se pega al borrador. ¡Sube la respuesta, Divo! ¡Gracias por el show de magia, Bernie! ¡Es hora de que nosotros desaparezcamos! ¡Nos vemos, Flippy! ¡Fue mágico conocerte!